Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo día en el canal y en el vídeo de hoy vamos a analizar barra reaccionar entre comillas un poco al bombazo que ha sacado la gente de Riot Games. Básicamente han anunciado Project K, un nuevo juego de cartas, un TCG en físico basado en el mundo de Runeterra, en el mundo de League of Legends y ya sólo por la IP, ya sólo por la dimensión del juego del que estamos hablando, tiene pinta que va a ser uno de los bombazos del año que viene porque ya han confirmado que va a salir en China a principios, principios de año y están acabando de cerrar detalles buscando partners, distribuidoras, tiendas, etcétera, etcétera, todo el ecosistema para que el producto pueda llegar bien para traerlo tanto a América como a Europa, que es en lo que más están trabajando ahora mismo. La verdad es que me ha creado bastante, bastante hype, yo ya adelanto que como saquen un mazo de Warwick le pimpeo hasta lo último que exista, básicamente. Pero bueno, han sacado un vídeo en el que se han podido ver cositas, es un vídeo de presentación, tampoco han explicado mecánicas, no han hablado de todo al detalle, luego he leído alguna entrevista que han hecho, he leído algunas cuantas cosas en un par de artículos y más o menos hoy vengo eso para enseñaros, no voy a reaccionar al vídeo entero y decir, wow, mira la carta, me parece un poco tontería, también quiero pararme con imágenes concretas y hablar un poco acerca de lo que hemos podido ver y del sistema del juego que hemos podido llegar a tocar. En un principio, por lo que he podido ver, para resumirlo un poco, me parece casi como un punto medio entre un One Piece y el antiguo Leyenda de los 5 Anillos para aquellos que hayáis jugado ese juego, pero muy simplificado. Voy a poneros ahora una imagen de cómo se vería una mesa, básicamente una mesa de juego ya en funcionamiento y vemos que hay tres tipos de cartas principales, luego hay subdivisiones, pero bueno, tenemos las cartas de borde azul, que son, digámoslo, deck normal, deck de toda la vida, las de borde blanco que es el sistema de energía barra maná del juego que se basa en runas, que tiene bastante sentido y me gusta mucho y me parece un acierto que el sistema de energía maná esté separado del deck, que es algo que me gusta mucho, me parece que a día de hoy lo de tener las tierras, por ejemplo, como en Magic dentro del mazo, no tiene mucho sentido, la verdad, no es algo que me guste, así que por eso es un acierto. Y luego tenemos las cartas de borde negro que, por lo que he podido ver yo, que alguien me corrija si se enseña en algún frame y no me he dado cuenta, no se ha podido ver confirmado al 100%, pero tiene pinta que van a ser las localizaciones, que esto es lo que quiero entrar a hablar ahora, luego volveremos un poco a la mesa, pero yendo ya a analizar un poco los tipos de cartas que hay, primero, antes de meternos en el resto, vamos a ver que hay líderes, tenemos eso, que si Yasuo, Bolívar, Jinx, Víctor, que son los que han enseñado por aquí, que son de distintos colores, un poco a lo estilo One Piece, y dependiendo del líder que tú tengas, las cartas de tu baraja deben acompañar esos colores, hemos podido ver por ahora que hay rojo, verde, azul, amarillo y morado, cinco colores, no sé si se quedarán con los cinco en referencia un poco a Lolo tal, o acabarán metiendo más, yo pienso que sí, en plan negro, tirando a Islas de las Sombras y tal, puede llegar a ser una opción y que podamos ver más variedad de colores a futuro, pero bueno, por ahora tenemos esos cinco confirmados, y también un poco la idea, por lo que han estado hablando los desarrolladores, es que las cartas tengan una base y tengan como una idea, un concepto que representen a su campeón, pero que no estén completamente cerrados, o sea, es que las cartas de un deck de Víctor no sean solo habilidades de Víctor o cosas full cerradas en él, sino que partiendo de la base del concepto de qué tipo de campeón es Víctor, qué hace Víctor, qué aporta, a partir de ahí, llevarlo a que la baraja te recuerde a él, que esté ambientada en él, no que esté completamente cerrada. Así que eso me parece también un muy buen acierto para un TCG basado en una IP tan grande como esta. Luego tenemos otro de los, digamos, los factores que más diferencia al juego, que es el hecho de que no querían tener un sistema de vidas, porque también, que esto es algo importante, que luego entraremos más, Runeterra quiere, o sea, el juego este basado en Runeterra, ya se me iba el lore el nombre, perdonad, quieren que sea un juego muy tema social, que se pueda jugar, y que se dé un poco el cambio que ha pillado Magic, de que se basa más en Commander, ya que en Full Modern, no estándar, quieren que sea un juego de cuatro personas de Battle Royale, un 2 contra 2, también tiene modo 1 contra 1, obviamente, pero quieren que sea también un juego que muy muy fácilmente pueda pasarse a un estás con unos cuantos colegas en una mesa y te pones a jugar, etcétera, etcétera. Que no me parece para nada mala idea que tengan modos más for fun, etcétera, etcétera. Como habéis podido ver ya en Los Líderes, y se ve en muchas otras cartas, los textos no son de estos kilométricos, al menos al principio por ahora, quieren que sea un juego, entre comillas, sencillo de ejecutar, de entender, y que la gracia esté en ir combando cartas para hacer cosas, y que no sea algún, me tengo que leer una Biblia cada vez que quiero ver lo que hace una carta, lo cual también me parece bien partir de una base sencilla y que la complejidad esté en ejecutar bien los combos, en hacer bien las cosas, en jugar de manera eficiente, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que estaba diciendo, de que los diferencia, que es el tema de los Battlegrounds, de las zonas de combate, etcétera, etcétera. Es un poco, aquí sí que veo toquecitos de que podría ser algo tipo Marvel Snap, que dependiendo de dónde estés pegando te pueda afectar o no, tengas ventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es eso, al no haber un sistema de vidas per se, lo que hay es un sistema de puntuación, que entiendo que es a medida que tú vas conquistando estos Battlegrounds, estas zonas, tú vas a ir puntuando hasta llegar, dependiendo, entiendo que a distintos modos de juego, a lo mejor hay distintas puntuaciones necesarias para ganar, pero bueno, eso habrá que ir viéndolo con el tiempo. Por ahora lo que tenemos es eso, que tú a medida que vas conquistando, vas consiguiendo puntos, que como vemos en la imagen de la mesa, quiero suponer que las cartas que están, digamos, en normal, por así decirlo, en apiladas de negro, son tus stages, tus Battlegrounds, que aún no has sacado y las que ya vas poniendo aparte son las que vas conquistando tú y te cuentan como puntuación. Eso es lo que supongo de aquí, no se ha confirmado, ni se ha enseñado, es que se ha enseñado muy muy poquito, pero es lo que tiene pinta. Y, a ver, eso me parece bastante, como por así decirlo, divertido, y puede estar bastante gracioso el hecho de que, por ejemplo, estando jugando en cuatro, cada uno pone un Battleground distinto, y claro, yo puedo pactar contigo de, oye, te ayudo en este de aquí, tú me ayudas en este de aquí, hacemos una alianza contra este, y vamos los dos aquí, papé. Puede salir algo bastante, bastante gracioso y cómico, porque al haber varios combates a la vez, o a ver varios frentes abiertos a la vez, a los que tienes que estar atento, tengo que negociar a lo mejor contigo en este de aquí, y contigo en este de aquí, y te ofrezco el, te ayudo en este, y tú me ayudas en este, o vamos los dos a por ese en este, y luego ya nos pegamos entre tú y yo en aquel. No sé, va a tener una chicha que para jugar de cuatro en modo Commander, tiene pinta que va a estar muy bien, y lo que comentaban ellos de que el modo dos contra dos, tiene pinta que va a ser espectacular, tú espérate que el modo principal no sea el dos contra dos, porque eso puede ser algo ultra gracioso, ultra ultra gracioso. Y no sé, en general, me parece un muy buen acierto el sistema este que han metido de zonas, de zonas, que habrá que ver cómo lo implementan bien, porque han enseñado dos zonas así simplecillas, habrá que ver todas las que vayan, que vayan sacando. Luego tenemos obviamente cartas de personajes, lo único que no acabo de entender bien del todo es el simbolito ese de a la izquierda que tiene como un loop, no sé si es que tienes que pagar X de ese maná para poder jugarlo, entiendo que lo de arriba a la izquierda es el coste de maná, lo de la derecha es tema potencia, golpes o como lo quieran meter, pero no acabo de entender el simbolito ese de ahí, a ver si lo acaban de explicar. Puede ser eso, desde tema de manás específicos que tengas que pagar, en plan son, yo qué sé, cuatro, cinco, seis de coste, pero dos, tres tienen que ser de este tipo de runa específico. No lo sé, pero bueno, ya veis en general efectos sencillitos, dos líneas como mucho de texto, lo cual me parece bien, no quiero leer muchas más Biblias, y tener un juego así que no sea ultra complejo me gusta para descansar un poco la cabeza. Luego tenemos también tema de hechizos, que entiendo que es para poder ayudarte, porque si fuera el rollo, yo juego a este bicho, yo juego a este bicho aquí, en este battleground el que más ataque tiene, gana siempre y ya está. Pues sería un poco mierda. Entonces, el tener hechizos que te habiliten a hacer payasadas, que te habiliten a hacer o buffos o movimiento, en plan de, yo qué sé, mando a este personaje a esta área de combate, me la defienden, pero luego juego a un hechizo que lo mueve a otra zona distinta de combate, entonces he reventado la estrategia del otro si no me puede seguir, etcétera, etcétera. Que haya cosas así, le da bastante, bastante vida, y tengo ganas de probarlo, muchísimas, 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 muchísimas ganas. Viendo un poco el tema de distintas imágenes que tengo por aquí, podemos apreciar un poco el hecho de que no creo que la energía esté limitada a 10, quiero ver hasta qué número de runas podemos llevar o cómo se van a poder ejecutar, en el sentido de que he podido leer, no sé hasta qué punto está confirmado, porque en el vídeo creo que no lo decía en ningún momento, que vais a ganar dos runas por turno. Claro, pero los decks que he visto todos son bicolores, y como vemos aquí hay energía amarilla y azul que salen de un mismo deck, entonces tú qué haces, ¿barajas al principio de la partida todas tus runas y luego te van saliendo al azar? Entonces claro, si quieres jugar una amarilla y tienes que jugar sí o sí con runas amarillas y te salen solo azules, ¿estás fastidiado? ¿O cómo va? ¿Vas sacando una y una? Entiendo que será la primera opción de que tú barajas, yo qué sé, tendrán un número máximo, entiendo, de runas, yo qué sé, puedes llevar 20 runas en tu baraja, y tú ahí ya la configuras a tu gusto dependiendo de lo que más necesites. Quiero suponer que es algo del estilo, no estoy 100% seguro, pero también le daría un poco de toque de meto marrón unas amarillas, meto marrón unas azules, puede estar bastante gracioso también en ese sentido, que le dará un toquecito, no algo excesivo, pero un toquecito de profundidad más a la optimización de cara full, full, full competitivo. Y no sé, parece, es que tiene pinta de juego tan poco demasiado ultra complejo, que se aprende rápido en una partida y aprendes más o menos a jugarlo bien, y de juego para echarte unas risas bastante buenas. No sé hasta qué punto va a ser un juego bueno para competir a nivel tryhard enfermo, de meterle 15 horas al día, ir a todos los regionales que enganches, ir a todos los torneos gigantes que puedas. No sé hasta qué punto va a ser un buen juego en ese sentido, porque ya han dicho que quieren hacer un ecosistema competitivo alrededor de él, con grandes torneos y demás, que creo que es necesario para que un juego de este estilo pueda llegar a funcionar y pueda vivir. Luego el otro apartado que creo que es importante para que un juego como este pueda funcionar es el tema de también un poco la colección, es el tema de que las cartas destaquen, de que las cartas sean... Que, por ejemplo, en el caso de One Piece, que es en lo que se basa este canal más que nada, ya os adelanto que si sale este juego bien y lo podemos llegar a hacer contenido sobre él, va a haber contenido también sobre este juego, porque me apetece a mí, básicamente. Pero es lo que digo de One Piece, aparte de que el juego es divertido, al menos en mi opinión, a mí me gusta mucho, las cartas son muy buenas, tienen artes muy buenos y tienen una calidad que es de las mejores que he visto en un juego de cartas. ¿Hasta qué punto esto va a ser así con las cartas del LoL? Se ha puesto también en alguna de las entrevistas que el arte que estamos viendo puede sufrir alguna variación, en lo mítico de producto aún en desarrollo, no es el producto final, no tiene por qué o puede sufrir modificaciones de cara al lanzamiento, etcétera, etcétera. Así que, eso, no pilléis esto y digáis va a ser así tal cual. Ha habido mucha gente que ha llorado con el tema del borde de las cartas en blanco. Por ejemplo, en One Piece hay muchas cartas que tienen el borde en blanco y no me parece tampoco que sea el fin del mundo. Es cierto que a lo mejor en este juego con esta estética un borde negro o un borde azul o marín o azul oscurito como el fondo de las cartas de deck normal quedaría mucho mejor, puede ser, no digo que no. Pero bueno, tampoco me parece eso lo que va a definir si el juego a nivel estético es bueno o no. Creo que es más la calidad de las cartas y la calidad del arte, que no cojan el Splash Art del LoL lo peguen encima en un cartón pocho y a tomar por saco, porque creo que eso sería de los mayores errores que pueden cometer. Porque seamos sinceros, si estamos hablando de este juego no es porque la mecánica que aún ni se ha enseñado bien del todo aunque hayamos podido ver alguna pincelada sea ultra interesante ni sea el mejor juego que vayamos a tener que puede serlo, o sea, que no estoy diciendo que no lo sea pero que no es lo que está haciendo que le des esa primera oportunidad el juego de One Piece, por ejemplo es divertido, a mí me gusta, en mi opinión es un buen juego pero no le habría dado el primer try de primeras, nada más salir me hubiera pillado los STs primeros directamente si no fuera de One Piece si no fuera de One Piece probablemente lo hubiera oído a lo largo del tiempo y a futuro le hubiera dado un try o tal pero no me hubiera comprado el ST2 de primeras nada más salir tal, porque es la propia IP la que te está vendiendo el juego es un juego de One Piece es un juego de LoL es lo que te llama de primeras es por lo que están haciendo un juego basado en esto y no te sacan yo que sé cualquier juego con brujas y guerreros clásicos con diseños genéricos lo que sea es porque la IP vende entonces en un juego en el que lo que te hace ir y darle una oportunidad y entrar en el juego es la IP el no cuidar el diseño de las cartas el no cuidar la calidad de las mismas eso puede echar a mucha gente para atrás puede hacer que hostias que yo entro en este juego por los diseños del LoL y porque me gusta el LoL y los diseños de las cartas son penejes pochos horribles y de hacerlo para mí es uno de los mayores errores que pueden hacer pero es que sin ningún tipo de dudas o sea a niveles extremos eso simplemente puede llegar a hundir el juego si las cartas son malas da igual que metas el mejor ambiente competitivo con un juego buenísimo y tal es muy difícil que el juego te funcione muy muy difícil ya digo el tema de los bordes ok sin más no es algo que que para mí sea un break enorme que podrían quedar mejor en otra forma pues sí lo que no me gusta es estas cartas de rollo así partidas que me recuerdan un poco tipo OP1 o carta de anime pocha no me acaba de molar mucho en ese sentido pero bueno lo que más tengo ganas de ver y también va a marcar mucho es el tema de si sacar a líderes alternativos que espero que sí con diseños ya bastante más potentes foil en las cartas el grosor de las mismas así que calidad tienen si son papel de fumar como en algunos TCGs que es algo que me molesta bastante o son cartas consistentes de verdad como es en el caso de One Piece no sé hay un montón de dudas que quiero ver que quiero ya que empiece la gente a poder toquetear el juego que empiece la gente a poder probarlo para ir saliendo entiendo que en los próximos días iremos teniendo más novedades os las iré trayendo igual que que estás al canal ya digo creo que no tengo mucha mucha más cosa de la de la que hablar en este sentido acerca de de la información que tenemos ahora cualquier cosa dejadmela abajo en los comentarios que os parece a vosotros le vais a dar un un try aunque sea o mínimo vais a darle el beneficio o la duda de voy a ver qué tal es el juego voy a echarle voy a darle un poco de seguimiento y luego decido si lo si lo pillo o no a ver han dicho que van a sacar en la propia tienda de Riot en 2025 un pack de estos de pre-order y tal que probablemente caiga a ver seamos sinceros probablemente a no ser que lo pongan a 200 pavos que entonces lo va a comprar quien yo te diga pero si es un precio razonable muy probablemente va a caer eso os lo adelanto y nada cualquier tipo de información que tenga ya digo os la traeré por aquí si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros activar las notificaciones tenéis twitter y discord e instagram todo abajo en la descripción comentarios como ya dije dejadme lo que lo que veáis y nada poquita cosa más nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!